Mi nombre es Felipe y hoy les voy a brindar una charla sobre el enfoque diagnóstico y el manejo para el paciente que se presenta concomitantemente con escoriosis y escondidonistesis. Digamos que cuando hablamos de estas dos patologías tenemos que reconocer que ambas enfermedades son utilizadas de las principales causas de consulta al cirujano de columna de niños, generalmente la escondidonistesis es la principal causa de dolor lumbar en los niños y los adolescentes y miren como las tasas de asociación de escondidonistesis en pacientes con escondidonistesis son tan altas como hasta un 15, un 48%. Viene que si comparamos la presencia de escondidonistesis en el paciente con escondidonistesis es muchísimo más alta en comparación con la población general donde la presencia de escondidonistesis es alrededor de un 3%. Digamos que la presencia de escondidonistesis en un paciente con escondidonistesis afecta siempre la decisión en el manejo de la deformidad espinal y a la fecha no existe ningún consenso sobre cuál es la mejor estrategia de manejo en estos casos. El primer estudio que se tiene a la fecha es el estudio del Dr. Fiske, fue publicado en la revista Spine en el año de 1978 y él es el que nos muestra una asociación de un 48% de los pacientes con escondidonistesis que hacen escondidonistesis, o sea miren que aproximadamente la mitad de los pacientes con escondidonistesis pueden tener una escondidonistesis asociada. Por su parte, el 6.2% de los pacientes con escondidonistesis, perdón, el 6.2% de los pacientes con escondidonistesis idiopática pueden hacer escondidonistesis y miren que este porcentaje es mucho más alto que las tasas de escondidonistesis en los pacientes de la población general donde las tasas son en niños de un 4.4% y en adolescentes de un 6%. ¿Existe entonces una forma de clasificar la escondidonistesis en los pacientes con escondidonistesis? La respuesta es sí. Digamos que existen estas tres formas de asociación. La asociación tipo 1 es el paciente que tiene una escondidonistesis idiopática asociada a una escondidonistesis lumbar. La asociación tipo 2 es el paciente que tiene una escondidonistesis lumbar y a raíz de esa escondidonistesis el paciente hace una escondidonistesis lumbar. Y la asociación tipo 3 es la que llamo una escolosis ciática que simplemente es una compresión de la raíz nerviosa eso nos causa un espasmo muscular y a raíz de este espasmo muscular se presenta una deformidad. Escalemos una asociación tipo 1, miren como se presenta una deformidad dorsal asociada a una escondidonistesis. Recordemos que una escondidonistesis es el desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre el cuerpo vertebral subyacente. Son más frecuentes los segmentos lumbosacros. Acá les muestro un paciente, miren este paciente como presenta una curva presenta una escondidonistesis idiopática, un lenque 1 tiene una deformidad, una curva estructurada en la curva torácica principal y como en la panorámica sagital se presenta acá les estoy mostrando una escondidonistesis de bajo grado, grado 1. Esta asociación solo se presenta a los pacientes con escondidonistesis idiopática. Muy bien. Digamos que el estudio de estas dos entidades, es decir, de la escondidonistesis idiopática asociada con escondidonistesis, hay que determinar que estas dos etiologías se tienen que manejar por separado. Entonces, cuando requieren manejo estos dos tipos de patología, los pacientes los vamos a ver más adelante. La asociación tipo 2 se llama escoliosis holistésica, que es una curva lumbar asociada a una escondidonistesis. Acá les estoy mostrando un ejemplo, miren acá en amarillo, ponemos una curva lumbar y como acá en el plano sagital se ve una lumbar asociada a una escondidonistesis, que esta ya sería de alto grado. Como si es un desplazamiento de L5 sobre S1. Y nuevamente les repito, se llama una escondidonistesis holistésica. Tenemos que diferenciar estas escondidonistesis de una escondidonistesis idiopática. ¿Por qué? Acá les pongo un ejemplo. Les digo que uno de estos pacientes tiene una escondidonistesis holistésica y otro paciente tiene una escondidonistesis idiopática tipo Lenke 5. No sé si alguien puede determinar solo con esta foto cuál paciente tiene Lenke 5 y cuál paciente tiene una escondidonistesis holistésica. Acá les muestro un paciente de la imagen A, sé que tiene la escondidonistesis holistésica y el paciente de la imagen B, sé que tiene una escondidonistesis idiopática tipo Lenke 5. ¿Por qué? Acá les voy a mostrar el por qué. Entonces miren acá como les muestro, el paciente de la imagen A es la escondidonistesis holistésica y el paciente de la imagen B es el paciente de Lenke 5. ¿Pero por qué? Porque si vemos esta imagen, vemos que los dos pacientes tienen curvas toracolumbares-lumbares. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de saber cuál paciente es la escondidonistesis idiopática y cuál paciente es la escondidonistesis holistésica? Muy bien, la clave es lo siguiente. La clave es conocer, buscar por la vértebra más rotada. Recordemos que en las escondidonistesis idiopáticas, la vértebra más rotada siempre hace la vértebra apical. En el caso de Lenke 5, generalmente es L3. Mientras que en la escondidonistesis holistésica, la vértebra más rotada es la vértebra asociada a la listesis. En este caso, L5. Las otras vértebras, las que siguen hacia acá arriba, tienen una rotación casi nula, diferenciando una escoliosis con curvas lumbares, siendo holistésica, de una escoliosis con curva toracolumbar-lumbar, en este caso siendo un Lenke 5. ¿Por qué sucede eso? Miren, estos estudios son finlandeses. Miren, acá nos explica la fisiopatología. La escoliosis holistésica nace a partir de una espondilosis, desde donde hay una debilidad de las paredes articulares, siempre hay unas paredes que es más débil que otras, generando una rotación de la vértebra, de la caspa vértebra L5, como está completamente rotada, en comparación con su contraparte S1, y cómo se presenta una deformidad, tanto en el plano axial, como en el plano coronal. Miren, entonces acá como se va a presentar un desbalance con el disco intervértebral superior, y se empieza a presentar una deformidad subyacente de esta columna, siendo la vértebra más rotada, no la apical, sino la vértebra distésica, en este caso, en este caso. Entonces, en la escoliosis holistésica, hay que recalcar lo siguiente, es una enfermedad causa-efecto, es decir, ¿cuál es la causa de la escoliosis? La causa de la listesis. ¿Y qué efecto me hace la listesis? Me hace un efecto de escoliosis. O sea que, la escoliosis en este tipo de curvas, no es una escoliosis estructurada, sino que es una escoliosis funcional. Es decir, si yo corrido la listesis, voy a corregir la escoliosis. El tercer tipo de asociación es la escoliosis siática. Digamos, acá les muestro una característica por una imagen, miren cómo tiene unas curvas toracolumbares, lumbares muy largas, pero a pesar de ser tan largas, miren que el ángulo de COOP no es muy alto. Este paciente, sí mucho, tendrá 18 grados de ángulo de COOP. Miren que es un ángulo de COOP muy pequeño, pero se presenta, miren acá, con una escoliosis de alto grado. Miren acá, esta es la tomografía del paciente que les mostraré en la radiografía. Entonces, ¿cuáles son las características? Primero, el origen de las coliosis nuevamente es un origen funcional, es decir, no son curvas estructuradas. Las vértebras presentan una ligera rotación o una rotación nula y la espondilunistesis es sintomática, por eso se llama escoliosis siática, lo cual el paciente para aliviar su dolor genera una inclinación del tronco y un estado muscular. En acá, entonces, nuevamente les digo, miren estas vértebras en el plano coronal como no están rotadas, o si mucho es una rotación nula, pero tienen escoliosis de alto grado que generalmente son sintomáticas. Nuevamente, les muestro las características clínicas. Este paciente va a contar por dolor lumbar, o sea, la causa de la consulta no va a ser su deformidad escoliótica, miren que los hombros tienden a elevarse un poco, pero la principal causa de la consulta es el dolor lumbar. Desviación del tronco, miren acá que yo trazo una línea, la línea sacra media, cómo va a estar completamente alterada, miren cómo hay una desviación completamente en el plano coronal, son curvas lumbares largas, pero con un ángulo de corto pequeño y presentan el espalmo muscular. Entonces, si les pongo esta imagen, ¿cuál paciente tiene una escoliosis solistésica y cuál paciente tiene una escoliosis siática? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque ambos tipos de escoliosis tienen curvas lumbares muy largas y tienen listesis, o sea, que uno pensaría que simplemente viendo el plano sagital podría diferenciarlos, pero no, porque las dos curvas son curvas lumbares y ambas enfermedades tienen listesis. O sea, que la respuesta no está en el plano sagital. Entonces, acá les muestro el paciente de la imagen A una escoliosis solistésica y el paciente de la imagen B una escoliosis siática. ¿Y cómo se hace la diferenciación? Con la línea sacra media. ¿Por qué? La escoliosis solistésica me presenta curva lumbar larga. La escoliosis siática curva lumbar larga. O sea, aquí vemos que son muy similares. Pero miren acá, al hacer esta curva sacra media, la escoliosis solistésica presenta una línea sacra media centrada con la línea de la pluma de S7 menos versus la escoliosis siática que me presenta un completo desbalance coronal. La línea sacra media como está completamente alterada. dándonos un mecanismo para hacer más fácil el diagnóstico. ¿Cuándo intervenir estos pacientes? Tenemos que recordar que estamos frente a dos patologías. Una patología que es la deformidad escoliótica y otra patología que es la deformidad de la escondilolistesis. ¿Cómo se debe abordar este tipo de pacientes? Digamos que uno de los doctores que más ha estudiado esta patología es el doctor Yong Q. Este es el hospital de Nanjing en China. Y él nos dice esto. Primero, las preguntas que uno se tiene que hacer es cuándo tratar primero la escoliosis y también hay que preguntarse cuándo tratar solo la escondilolistesis. Lo más importante al enfrentarnos a un paciente que tiene esta patología dual, entre comillas, es clasifique frente a qué se encuentra. Se encuentra frente a una escoliosis idiopática con la escondilolistesis o una escoliosis olistésica o a una escoliosis siática. ¿Por qué? Cuando usted tiene una escoliosis idiopática, o sea, la escondilolistesis, las dos enfermedades se tienen que manejar por separada. Es decir, la escoliosis idiopática se opera cuando tiene un ángulo de corte entre 45 y 50 grados. Miren que es muy similar por no decir lo mismo que cualquier paciente con escondilolistesis idiopática. Por su parte, la escondilolistesis se maneja cuando es sintomática o cuando tiene mayor o igual al grado 2, o sea, grado 3 o más. Por su parte, la escondilolistesis recuerden que habíamos dicho que es una escondilolistesis funcional, que es un mecanismo causa y efecto. ¿Cuál es la causa de la escondilolistesis? La escondilolistesis. ¿Y cuál es el efecto de la escondilolistesis? La escondilolistesis. O sea, que si yo conozco este mecanismo causa y efecto, sé que no tengo que hacer cirugía de la escondilolistesis, sino que la cirugía va a ser solo centrado en la escondilolistesis. Entonces, ¿cuál es el manejo de los pacientes con la escondilolistesis? Manejen la escondilolistesis. No manejen la escondilolistesis. Que recuerden que es una escondilolistesis funcional. Al usted corregir la causa de la escondilolistesis, mejora la deformidad. Por su parte, la escondilolistesis ciátrica también es un mecanismo causa y efecto, por lo cual, al usted hacer la corrección de la escondilolistesis, va a hacer la corrección de la escondilolistesis. Este estudio se publicó en la revista Negrosorcely en el año 2020, donde se va a mostrar quizá la historia natural de la escondilolistesis en los pacientes que tienen escondilolistesis o listésica y escondilolistesis ciática cuando les hacen únicamente el manejo con un tilif de la listesis. ¿Qué pasa? Miren acá las características. Miren los anglos de cove. Miren que son anglos de cove muy pequeños. Escolosis ciática 18.6 grados y escondilolistesis 21.4 grados. Pero miren acá qué tan importante es esto. Como les estoy subrayando acá en el recuadro rojo cómo el til de L5 es más pronunciado en la escondilolistesis y cómo la vértebra más rotada en la escondilolistesis es la vértebra de L5. ¿Qué sucede? Miren acá. Tenemos con este primer grupo pacientes con escondilolistesis de la escondilolistesis. Tenían una curva de 21.4 grados se les maneja sólo la escondilolistesis y miren cómo esa curva va mejorando con el paso del tiempo. Miren que disminuyen casi un 50%. Por su parte los pacientes con escondilolistesis se les maneja sólo la escondilolistesis que es como un grado de escondilolistesis de 18.6 grados miren en el tiempo cómo tiene una mejoría cercana al 70%. Por lo cual la historia natural de la escondilolistesis los pacientes con escondilolistesis y escondilolistesis y escondilolistesis mejora si usted sólo le maneja la escondilolistesis. Vamos a hacer algunos ejercicios. Este es el primer paciente una paciente de 16 años tiene una curva en el que uno miren como presenta una curva toracolumbar-lumbar pero miren cómo tiene aquí una escondilolistesis de grado 2 miren acá cómo hay un desplazamiento del cuerpo vertebral. Este paciente tenía indicaciones miren que tenía unos ángulos de copronunciados ¿Listo? Como tenía una listesis también grado es decir manejo la escondilolosis por un lado y la escondilolistesis por el otro. Se hizo un manejo de las dos patologías en un solo tiempo quirúrgico miren acá el seguimiento al año como ambas enfermedades miren la curva o sea la escondilolosis cómo mejoró miren acá la listesis cómo era grado 2 y cómo quedó con una reducción muy buena a un año de seguimiento. El segundo caso tenemos una paciente que nos llega con miren este grado de espondilolistesis de muy alto grado ¿Listo? Y miren que está asociada una deformidad toracolumbar-lumbar ¿Qué pasa? Este paciente miren que no tiene una vértebra apical rotada sino que la vértebra más rotada es acá L5 es una escondilolistesis y miren el seguimiento cuál es manejándole únicamente su deformidad distésica como la curva mejora en el plano coronal ¿Listo? Y por último tenemos este otro grupo tenemos que tenemos una escondilolosis muy larga toracolumbar-lumbar si hacemos la línea sacra media miren cómo está completamente alterado este balance coronal es una escondilolosis ciática miren acá cómo se le ve acá les voy a dibujar el platillo terminal de S1 y aquí el platillo inferior de L5 miren cómo está completamente listésico en este paciente como tratándolo únicamente su deformidad lumbosacra su listésis cómo mejora su deformidad escoleótica en el plano coronal miren los dos años posoperatorios y miren la listesis cómo mejora le hice una afirmación de L4 a S1 bien ¿cuáles son las conclusiones de esta charla? siempre que esté en un paciente con esta dualidad con esta patología dual sepa que existen tres tipos de curvas la escondilolosis idiopática corresponde a la listesis la escondilolosis holistésica y la escondilolosis ciática el tratamiento depende de esta clasificación es una curva idiopática individualiza las patologías trate la escondilolosis sex según los criterios del tratamiento de la escondilolosis idiopática y trate la escondilolosis según los criterios de manejo de escondilolosis por su parte la escondilolosis que es la escondilolosis ciática se maneja la escondilolosis recuerde el mecanismo causa y efecto que nos dice si usted corrige la causa de la escondilolosis que en este caso de la escondilolosis va a prevenir ese efecto de deformidad espinal y un apartado 3 que me parece muy importante recuerde que los pacientes con escondilolosis ciática ambas patologías pueden evolucionar con el tiempo pueden evolucionar tanto las escondilolosis en los periodos de crecimiento óseo al igual que pueden evolucionar las polinolistesis de los periodos de crecimiento óseo eso era todo lo que les tenía para hoy muchas gracias Cantaremos entusiastas a nuestra universidad, alma va a tener la raza, invicta en su fecundidad. ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran emoción. ¡Viva la universidad! Cantemos con grande perdón. ¡Madre que de tus semillas sabias no te siempre das! ¡Al pródigo amado hijo luchas para tu edad! ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad!